Mujer bonita Rock, rock, pop, eres top Portada de revista y te veo un tico Porque tú sabes bien lo que hacer para llamar mi atención Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual En el verano ese bronceado es total Es tanto que no cabe en la medida actual Me alucina ese short, ese spot, el contenido ideal Entonces llegas, te me acercas, me abrasas Me besas y de nuevo late mi corazón Y me altero y te quiero y me entrego y sabes de mi pasión Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Porque todo lo que busco lo encuentro en ti chiquita Y tú me dices tantas cosas bonitas Me vuelves loco, me provocas, me agitas Después te miro y me pongo a pensar En lo que veo y pienso aún mucho más Cabello pop, rock, pop, pero es top Portada de revista y TV un tinto Porque tú sabes bien lo que hacer Para llamar mi atención Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Música 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 Gracias por ver el video